Antes que nada les envío un saludo a todos los camaradas del mundo y para los que son cristianos les deseo una feliz navidad esperando que la pasen bien en compañía de sus familiares. El motivo de este mensaje también es para recordarles que hoy se cumplen 23 años de la trágica desintegración de la Unión Soviética, un acontecimiento trágico para toda la humanidad. Hoy es un momento crucial para la historia del mundo y los comunistas debemos estar más activos que nunca. Hace un año lo dije, el año 2014 va a ser un año de cambios importantes, uno de ellos fue el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, que sin duda nos provoca cierta incertidumbre el porqué de este acercamiento de Barack Obama hacia Cuba. Estados Unidos está en un punto crítico, en un punto donde el capitalismo se va a desplomar, es el momento de actuar de todos nosotros, de estar activos, de estar entrometidos en la política, es el momento de demostrar que el comunismo es la opción para toda la humanidad. Este mensaje es breve, pero solo quiero recordarles que debemos estar activos en todo momento. Les envío un gran saludo a todos.